Muchos problemas, está habiendo, nos llega nuestra redacción de muchos lugares del mundo, de catalanes que están intentando votar y que no pueden. Es el caso de una ciudadana española que vive en Milán, se llama Sofía, a quien ya saludamos. Sofía, buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. Bueno, Sofía, cuéntanos, porque nos consta que tú llevas viviendo en Milán durante varios años y en diversos comicios electorales, elecciones, has intentado votar, no solo en estas, pero, y te ha sido francamente complicado hasta el punto de que no has podido ejercer tu derecho a voto por lo complicado que ha sido, ¿no? Cuéntanos. Pues mira, yo llevo casi 11 años viviendo en Milán y siempre he tenido muchos problemas para votar. En este último caso, por ejemplo, supuestamente las votaciones tenían que haber llegado entre el 6 y 9 de diciembre y no me llegaron hasta el 13, miércoles pasado, que obviamente llegaron un día que yo estaba trabajando, así que no pude coger el aviso hasta la noche y cuando lo cogí, en el aviso estaba escrito que no podía ir a recogerlo hasta el viernes 15, que estaría disponible en Correos. Fui el viernes 15 por la mañana y me dijeron que no estaba disponible hasta por la tarde, que yo en trabajo ya cuando llegué, ya Correos estaba cerrado. Así que volví el lunes a las 8 y media de la mañana, para mi sorpresa, cuando leí toda la documentación, resulta que ya estaba fuera de plazo, porque el plazo era el 16. Así que tenía tres días, los cuales un día, del 13 al 16. Y todas las veces me ha pasado igual. Con lo cual, Sofía, no has podido votar. Yo he mandado igualmente las votaciones, he pagado los 7 euros correo certificado extra urgente, esperando que acepten, aunque esté dos días fuera de plazo. Pero siempre pasa lo mismo, hay un corto plazo en el cual es imposible votar. Deberían facilitar un poco más el voto en el extranjero. Sofía, te interrogamos que no permanezca su momento en esta conexión. Gabriel, esta ciudadana, Sofía, residente en Milán, que una vez más es una de las tantas españolas, españoles, que no pueden votar en el extranjero. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás complicado? Porque el problema, vamos, ella lo ha dicho perfectamente. Claro, aquí todo el voto que significa por correo, tanto en el extranjero como aquí, no solamente es la cuestión electoral, sino que depende de los servicios de correos y son cuestiones extremadamente complejas. Aparte de los plazos, como ya señalaba, el caso que haya pasado, seguro que la ha pasado a muchas más personas. Por un retraso en los servicios postales, en este caso entiendo yo, de Italia, ¿no? Porque es la fórmula en la cual se establece ese voto. Bueno, pues se puede votar en los consulados, por ejemplo. Perfecto, en muchos lugares sucede. Estamos hablando de Milán, que no estamos hablando de Canmandú. Sinceramente, esto hay que solucionarlo, porque es un derecho. O sea, los españoles en el extranjero son españoles y tienen derecho a votar en las elecciones, en la democracia de su país, si quieren. Tienen el derecho a hacerlo. Entonces hay que facilitarlo al máximo, al máximo. Por las garantías democráticas, evidentemente necesarias. Pero ahí tenemos una red consular y de embajadas por todo el planeta, donde como mínimo ahí, esta señora, pues pueda dirigirse a última instancia para proceder a cumplir con un derecho, que es el del voto, ¿no? Pero además que es un problema que no es nuevo. Ahora son las elecciones catalanas, pero pasó también en las elecciones generales y cada vez que hay una convocatoria electoral en España, tenemos el mismo problema con los votantes en el extranjero. Y es un problema porque antes hablábamos de las garantías que tiene el sistema electoral español, que es verdad, que es muy bueno y además por comparación funciona bien respecto a otros países, pero tiene ese fallo que es el voto de los que están en el extranjero. Y afecta a un derecho constitucional. Y que se repite elección tras elección y que los políticos no acaban de darle una solución, porque bueno, pues es un ejemplo que estamos escuchando, pero que es un ejemplo que se repite. Es una cosa muy grave porque es un derecho constitucional, el de poder votar. O sea, eso es realmente, hay que solucionarlo inmediatamente. Y pues mira, desde aquí quizás sería bueno que se lanzase ese ruego a la clase política que simplificase esos trámites para que todo el mundo tenga el derecho a ejercer su derecho a voto, vale la redundancia. No hay, aquí no va a haber ningún tipo de problema ni de coste económico, nada parecido, esto es sencillísimo. Es decir, el sistema español tiene unas garantías extraordinarias y los servicios consulares y las representantes exteriores de España son extraordinarios. Una última cuestión, Sofía. Entiendo que para haber intentado votar, veremos al final si tu voto te lo admiten, lo has tenido que solicitar, ¿no? Un ciudadano fuera no es que vaya al consulado y como decía Jordi, es tan fácil como hoy, este es mi voto. No, no, lo tienes que solicitar y a partir de ahí empieza un proceso largo, ¿no? Sí, efectivamente. Al principio, no me acuerdo exactamente qué fecha, me llegó una carta diciéndome que tenía que mandar, yo trámite un mail o mandar por correo la solicitud de voto. Que ahí también tuve problemas con la página web porque tampoco funcionaba muy bien y no me aceptaba la solicitud de voto, finalmente con la asistencia conseguí que lo aceptaran. Sí, pero es un doble paso que luego digo, ya te da mi solicitud de voto, mándamela con un poco más de día para que pueda tener, organizarme mejor para votar. Claro, totalmente. Bueno, Sofía, que muchísimas gracias por habernos dado tu testimonio, desde luego para llevar 11 años en Milán, se te ha pegado poco el acento italiano, ¿eh? Vale, gracias, Gonzalo. Gracias y muy buenas noches. Gracias.